Hola amigos, os presento un nuevo vídeo Os les cuento la valencia De solitario cambiar la formación Y a ver si conseguimos Entrarme Para escalar un poquito De puntos y todo eso A la alineación Bien, repartimos Vamos La idea es que no nos encaje en un bol Nosotros le encajamos Como tres bolsas y seguimos A ver si no Acá está un equipo bien Que no nos encaje en un bolsas y seguimos Que no nos encaje en un bolsas y seguimos A ver Oof, caz Vamos Vamos Hay que ganar si no Se nos ha hecho la acción Vamos Vamos Bien 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 Cornet Los cornets se me dan mal Para que no nos encaje en un bolsas y seguimos Vamos. 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 No. ¿Ya ha marcado? Vamos. Me fastidia a veces que tira y te da al palo y luego el otro a la mínima te mete bueno. Vamos. Vamos. Importante ese esfuerzo. Vamos. 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 No. 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 ¿Vale a rolar? ¿Vale a rolar? ¿Vale? ¿Vale a rolar? ¿Vale? Me he confundido sinceramente sin querer nada de centro Pues lo ha picado ¿Vale? Vamos Ahora cogemos Miramos Quien está cansado ¿Qué? ¿Qué? Aquí ¿Qué? Quiero que no te consiguió Ladió Gracias. 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 Uf. Qué paradón. Gracias. Casi, casi. ¿De cuál ves? Bien, bien. Digo. ¿De qué ves? Bien, bien. Muy bien. Bien, bien. y ah 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 no 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 oh me parece un montón Gracias. 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 ¡Gracias! Bien, para afuera, para afuera, para afuera. Bien, para afuera, para afuera, para afuera. Bien, para afuera, para afuera, para afuera. Cada vez se está poniendo una cosa más complicada. Siguiente partido es contra... No me acuerdo contra aquel... A Bilbao. Os dejo aquí, en el siguiente... En el siguiente vídeo, haremos este malo fichaje de invierno. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!